¡Ey! Este es tu equipo. Son increíbles, pero no puedes dedicarte por completo a potenciar su talento porque tienes una excesiva carga de trámites. Deja que te sorprendamos y facilitemos tu vida. Solo necesitas Book, un software de recursos humanos para atender todas las necesidades de tus colaboradores, desde el pago de nómina hasta su desarrollo profesional. Centraliza todas tus tareas en una sola plataforma y úsala desde cualquier dispositivo y donde quieras. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. ¡Gracias!